La Revisión de la Revisión de la Revisión de la Revisión es que cuando él le llama figuras del pensamiento, él nos está diciendo que ha, y en sus términos, ha producido estas figuras y que dice que podría ser incluso un clonazno, una repetición, es decir, figuras producidas, porque cualquier figura ya es un producto. Él, al hacer la figura de Hermes, del Arlequí, de los ángeles, del parásito, lo que él nos dice es que él así es como se representa. Todas estas figuras lo representan a él, buscan darle cuerpo a su proceso de comunicación que ha ido cambiando. Es decir, desde su primer libro publicado, en 1968, 69, hasta la fecha, él se ha ido transformando, hasta darnos uno de los libros que en mi opinión es de los que con más fidelidad describen lo que está sucediendo actualmente, que es el de Pulgar Cita. En este libro, que pareciera muy pequeño, podemos encontrar todo lo que hemos visto desde Epicuro, expresado en un lenguaje sumamente agradable, cordial, pero que después de haber revisado todo lo que hemos revisado, ya sabemos que hasta dónde se hunden sus raíces. Es decir, este pequeño libro resume, es una suma, una suma, como la llamaba Lemis, de pensamiento de la humanidad. Porque vamos a ver que cada uno de estos autores que vimos, Epicuro, Lemis, Spinoza, que también hay alguna influencia aquí en Serres, recupera el pensamiento de su tiempo. Entonces no son sólo ellos, es el pensamiento de la humanidad y luego ya plasmado en el texto de Pulgar Cita. Bien, pero ¿qué es lo que nos dice en su autobiografía Michel Serres? Nos dice, en primer lugar, su carácter excepcional. Se llama a sí mismo un zurdo cojo. Esto para hablar como de ese carácter excepcional. Que él, el de él es que es zurdo y cojo, porque desde pequeño, pues él escribía con la mano izquierda y lo obligaron a escribir con la mano derecha. Y esa exigencia le provocó una cojera, precisamente, en su mano izquierda. O sea, es decir, cuando lo obligaron a esto, le hicieron una X. Entonces, este carácter de excepción lo tenemos todos. Todos podemos encontrarnos, ¿sí?, en algún punto, identificarnos con este carácter de surdos cojos, de X, de excepción. Esto es que el carácter normal que nos han dicho que tendríamos que tener, pues no existe. En ese caso, cada uno de nosotros seríamos una excepción. ¿Qué le podemos poner a una especificidad? En este caso, surdos cojos, pero cada uno de nosotros podemos encontrar incluso cosas que tal vez no son evidentes, pero nosotros las sabemos que las tenemos. Eso nos puede crear muchos problemas, este, de timidez, de ser temerosos para expresarlo públicamente. Y eso inhibe la potencia de nuestro cuerpo, sin duda. Es decir, haciendo un enlace, entonces, con las variaciones del cuerpo que tienen que ver en este mismo sentido, ese carácter normativo, performativo, obligatorio, de cómo tendría que ser un cuerpo, efectivamente, inhibe nuestra potencia. Para decir, pues mira, yo soy un surdo cojo y a los 87 años yo sigo escribiendo y he subido al Himalaya y he navegado por todos los mares y he dado la vuelta al mundo tres veces, como todo filósofo debe hacerlo. Así nos dicen que todo filósofo que se preste de ser filósofo debe viajar por todo el mundo tres veces. O sea, que bueno, nos dejó un reto importante, ¿no? ¿Sí? Y que él entonces se reconoce en esta nave gigantesca de las catedrales. Y en particular que le impresionó mucho cuando llegó a México y vio la catedral, que está unida. Y que dice, bueno, pues es que toda la ciudad está atacada, emboscada por la naturaleza, la ciudad de México. ¿Y qué es lo que hace que a pesar de eso, y él se ubica y le habla a la catedral, ¿cómo es posible que estemos, ella y yo, tan llenos de vitalidad y de alegría? A pesar de estarnos un diario. A pesar de esta equis. Y entonces, ¿saben que este micrófono me suelva bastante para hacer la movilidad? ¿Estás un día? ¿Estás un día? Sí. Ok. Sí, porque es que si no, no les puedo leer todos los hermosos pasajes que he elegido. Para hablar de esto, que bueno, que a mí en primer lugar, cuando yo leí esto de la catedral mexicana, y además, él expresado muchas veces que tiene un amor muy especial por México. Entonces, estoy buscando exactamente la parte de la catedral de México. Aquí está. Él lo dice así. ¿Qué secreto nos hace a ella y a mí estallar de vida, estallar de fuerza y de alegría? Estoy en la página 99. Mi emoción, verdadero movimiento, brota vertical de nuestra ubicuidad. Y fíjense, esta frase a mí me parece, tiene muchísimas, pero la más importante que realmente a mí fue la que me ha inspirado para hacer este curso y otras cosas más sobre serras. Entonces, la victoria dura de la muerte recula ante el desafío insolente de la debilidad. El desafío insolente de la debilidad. Esto, y aquí es entonces donde ya entramos a esta semántica de la suavidad y de la dulzura. Frente a la idea de la dureza, él va a oponer la fuerza, la potencia de la aparente debilidad. Pareciera entonces una contradicción incipia, pero para él, esa debilidad es una potencia en sí misma. Mucho más que la dureza. Y ahí me parece que está expresado todo su pensamiento, pero también el pensamiento de Legis, pero también el pensamiento de Picuero, de Lucrecio. La victoria dura de la muerte, o sea, esferosa, agresiva de la muerte, recula, o sea, es decir, se va para atrás ante el desafío insolente de la debilidad. Durante el tiempo breve de una pasión que con su dolor se enfrenta a la tierra, que nos derrota en cada combate. Tronco ligado al eje inclinado de la catedral, envergadura derribada sobre su transversal inclinada, el cuerpo participa en la crucifixión. México, ahora, ¿comprende verdaderamente el cristianismo dando a su catedral este rostro doloroso en el que la carne temporal de la encarnación mana versátil hacia la gloria de la eternidad? Esto es, que él también nos está diciendo que cada figura, cada inclinación, nos habla de manera trascendental. Cuando él utiliza todo el tiempo palabras como eternidad, infinito, multiplicidad, todo el tiempo está jalando todo lo que vimos desde Picuero. Desde los átomos eternos. Entonces, toda esta semántica no es una ocurrencia. Al fin, si ustedes se dan cuenta, todo es un tejido, es una red. Una red atemporal. Luego, me gustaría también que tuviéramos claros, por si alguno quisiera trabajar las figuras, que él, de las cuales él ha hecho un libro de cada figura. Bueno, de Hermes hizo cinco libros, son cinco Hermes. Hermes, ustedes bien saben, es el mensajero en la mitología griega. Hermes, hijo de Zeus y Maya, Maya es una de las pléyades. Luego, Los Ángeles, Atlas, quien es quien sostiene el mundo. Arlequín, que tiene que ver con una comedia francesa del siglo XVI. El parásito, que es la interferencia, o sea, lo que hace ruido en la comunicación. Y entonces él dice, en cada libro me meto en un personaje nuevo, zurdo o diestro, igual o distinto. Yo sustituyo al clíname, al punto bernal, al quiasma, al fetiche de la fábula, medio esto y medio lo otro, metamorfosis, sucesivas, metamorfosis sucesivas de asimetría y de sustitución. Quiasma es una X, la X que se ve. Avanzo lentamente en el reconocimiento de mis conceptos y personajes, cuya duplicidad finalmente entiendo, así como el riesgo de error o de mentira, pero también que me representan como mis dobles, como máscaras quizás, pero también como expresiones. Los conozco como míos, los reconozco como yo, finalmente me conozco a través de ellos. La escritura los ha despegado de mí. Les presento a ustedes mis personajes, mi persona externalizada provista de sus velos, mi persona y sus portavoces, mis enviados, los reconozco al fin y al cabo como yo, del mismo modo que me reconozco en ellos. También invito a los demás a reconocerse en ellos. Entonces, esto para que ustedes también tengan claridad de por qué es que él utiliza esta serie de personajes, esta serie de figuras, qué es lo que nos está diciendo cada uno de ellos. Es muy interesante el cambio, desde una epistemología. Nosotros venimos viendo desde Picuró conceptos. Átomos, mecánica, autómatas, mónada, continuidad, etc. Concerrés el cambio, o más bien el enriquecimiento y transformación al mismo tiempo, es que lo que vemos es figuras, figuras que contienen todos estos conceptos. Podríamos decir figuras conceptuales. Y eso es algo, digamos, una característica única que podríamos reconocer en algún filósofo. Otros tendrán alguna figura por ahí, pero este conjunto tan abigarrado, tan enriquecido de serres, no lo tiene ningún filósofo, eso es algo único. O sea, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Qué es lo que distingue a serres del conjunto de los filósofos? Es este conjunto de figuras conceptuales. Por el que entonces, a través de ellas, es que nos va haciendo como un tejido, un tejido primoroso, lleno de belleza, lleno de colores, como la capa de Arlequí. Abigarrado, tornasoleado, que en transformación, en movimiento, que se hacen pliegues y pliegues y pliegues. ¿Qué se lo pueden imaginar? O sea, estas figuras están ahí, tejidas. Las podemos reconocer dentro de toda esta enorme mar conceptual. Esto es algo que me gustaría que tuviéramos muy claro cuando hagamos nuestro ensayo sobre Michelle Cervantes. Luego, algo bien interesante es, él nos dice, ¿cómo es que se llega al conocimiento? ¿Cómo es que yo he llegado a ser esta serie de figuras? Pues ha sido más obra del azar, lo que él llama serendipidad. No es que yo tenga un método, es que... Y del ejemplo de un vendedor, o sea, que tenía una tienda, entonces todo lo tenía ordenado, de un mundo así como muy, vamos a decir, ecuánime. Y de repente se le ocurrió meter en los pasillos cosas que no tenían nada que ver. Era un supermercado, digamos como un supermercador. Y entonces, pues de repente en medio puso ya, bueno, cosméticos y demás cosas. Entonces ya las personas que iban a comprar, pues, la despensa, pues ya les decía, no, pues también necesitan algo más. Y entonces, él se dio cuenta que con esto subió en sus ventas. Entonces, bueno, un poco así, tal vez cuando vamos estudiando, reconociendo, nosotros vamos buscando algo en concreto, pero en el camino vamos encontrando elementos, pasiones, emociones, de conocimiento que tal como el clinamen nos desvía. Y ahí hacemos la desviación. Y nos lleva a otro lugar del que pretendíamos llegar. Ese es mi caso. Si ustedes me hubieran preguntado hace 15 años que si yo iba a estar estudiando hacer res, seguramente no, no hubiera tenido ni idea de qué me hablaban. Entonces, llegué a hacer res también por esta serendipidad, por azar. Luego, vamos a ver esto del quiasma. Mi debilidad, dice, quiasma o rotura de simetría. ¿Por qué es tan importante que nosotros estemos hablando de estas derivaciones conceptuales de lo caótico, de lo que no es simétrico, de lo que no es recto, de lo que no es vertical? Porque precisamente, como ya vimos desde Epicuro, hay una rotura de simetría. Mi debilidad, a su imagen, desplazado cuando camino por la ciudad, cambio constantemente de acera. Me pongo a trabajar en algo y enseguida empiezo otra cosa. Luego otra y otra más. Par, impar, paso, me falta, me bifurco, me inclino, voy de lado, veo doble, me equivoco. Y dudando, sospecho que miento. Cuando con mucho gusto, con mucho gasto de líquidos, rescaté el viejo clinamen de Lucrecio, y ese es algo importantísimo, porque aquí él nos está diciendo, Serres es el que rescató. Así, de entre las, digamos, como cuando alguien tiene, en el subterráneo, joyas que no sabe que tiene. Así, la humanidad teníamos esa joya, en Lucrecio. Pero ya la habíamos olvidado. Quien viene a rescatarla, va a ser Michelle Serres. Y en darle toda esta proyección que ahora tiene. Por eso cuando dice, cuando con mucho gasto de líquidos, rescaté el viejo clinamen de Lucrecio, con reputación de absurdo subjetivo para sutiles letrados, o sea, es decir, como está en poema, como vimos, nadie respetaba ese texto. Para nadie era ni lo suficientemente poético, ni lo suficientemente físico, ni lo suficientemente filosófico. O sea, no cumplía con ninguna de estas exigencias. Entonces, ignoraba lo que descubro tan solo hoy en día, que mi cuerpo se decanta cruzado por una diagonal, se inclina, mira, pasa y piensa a un lado, también él. Me gustan las rupturas de la simetría, que es como decir los acontecimientos. Estas singularidades del espacio anuncian un tiempo, mejor aún, constituyen su motor. Mortal, el equilibrio. Esto es, él va a enfocarse en el desequilibrio, en lo asimétrico, en la debilidad, en lo monstruoso, en lo monstruoso, en aquello que es azaroso. Por ejemplo, y aquí quiero reentenderme bien, dice, nuestra debilidad esencial. Mejor aún, la lengua francesa dispone de tres adjetivos para calificar la falta. Pobre, se dice de quien tiene poco dinero. Indigente, de quien carece de alimento. Miserable, de quien está desprovisto de hábitat. Y fíjense lo que él dice. ¿Dónde se ubica? Yo soy miserable. Esto es, yo no tengo un hábitat, no tengo una tierra única. Eso es precioso. O sea, ¿a ustedes no les parece algo? O sea, es decir, yo soy miserable, estoy zurdo cojo, ¿sí? Soy asimétrico, ¿sí? Pero a todo le da contenido. Y él dice, y en todo eso hay una potencia enorme. Por eso es que él está hablando por todos nosotros. Porque nosotros nos podemos ver en eso. Una dimensión de nosotros está ahí. Entonces, cuando dice, yo soy miserable, y todos nosotros lo somos. Porque ni el mundo ni la vida nos dan, tras el nacimiento, fecha en la que abandonamos nuestra casa madre, otra morada natural. Inadaptados, estamos perdidos sin medio alguno para evitar el mundo. Esta inadaptación de base nos lanza, hijos de miseria y de expediente, a culturas llenas de imágenes, historias vagas, religiones sin prueba y ciencias cambiantes que tratan desesperadamente de compensar esta falta. Y cuyas continuas pérdidas de equilibrio nos obligan a reinventarlas sin cesar, para de nuevo reducir las desviaciones. Como nuestro cuerpo, todas las casas que construimos claudican. Hasta nuestra casa cojean. Reparamos nuestras obras vivas y reparándolas sin cesar, nos reparamos a nosotros. Cojeamos entre equilibrio desequilibrado y equilibrio compensado, más o menos puntuados. Vamos teniendo entonces ya una imagen de Cerrés, con esto que les estoy diciendo. Luego, en la parte de la declinación, nos dice, Ya sea que pensemos en términos del gran relato, o de una evolución inerte o viva, que no deja de bifurcarse, o que la innovación pensante tome siempre otro camino respecto a lo que precede, éxodo más que método, o que zurdo desmañado, el pensador coje. Entonces, todas estas ramificaciones, Lucrecio las resumió en algunos versos latinos, ahora hace más de dos milenios. Esto es lo que dice Lucrecio, eternamente los átomos caen en el vacío, paralelamente. De acuerdo con esta figura, nunca hay nada nuevo. ¿Qué es entonces la innovación, la emergencia? Sí, la creación. Un cambio de sentido en esta caída monótona, previsible, sin información. Y esto quisiera que, por favor, lo aportara, porque va al final de lo que voy a exponer sobre la otra estructura. Un cambio de sentido en esta caída monótona, previsible, sin información. Porque esta declinación, por mínima que sea, permite a ciertos elementos reencontrarse, combinarse, formar algo imprevisto. Molécula, cristal, célula, con todo ello, no hago más que decir, es declinable. El pensamiento inclina, de golpe y porrazo, a lugares y tiempos inciertos. Cambia bruscamente de dirección, a veces de forma ínfima. Solo descubre, solo encuentra, mediante esta declinación, ramificación, bifurcación, ruptura de simetría. Declinación, ramificación, bifurcación, ruptura de simetría. Esto es, no vamos a tener verticalidad, direcciones rectas. Vamos a tener todo lo contrario, o más que lo contrario, lo enriquecido. Porque acá no estamos hablando de opuestos. Estamos hablando como de enriquecimiento, de multiplicidad, de población. Homogénea, la caída repite. La declinación divergente tiene la oportunidad de inventar. Esto es, que este pensamiento vertical, la caída, la caída fatal. Pero ya vimos, como lo expuso Epicuro, que esta caída no es así, sino que hay una curva, que aunque sea mínima, crea torbellinos al chocar entre los átomos. Y ahí se da la oportunidad de crear, de inventar. Lucrecio fue el primero en trazar este esquema elemental en forma de I o de ramificación. Luis Pascal, Pierre Curie, pero también los leodarguinianos, los atomistas recientes y los físicos de una física de la distancia al equilibrio, muchos otros todavía la han enriquecido y precisado. No se ha dicho nada más simple y profundo sobre la emergencia de las cosas, el atendimiento de los seres vivos, el tiempo contingente del mundo. Retomando esta desviación, pero desviándola hacia el acto de pensar, el zurdo cojo desciende de este linaje. El zurdo cojo, que es él, se va a ubicar precisamente entre estos biólogos, entre estos químicos, para quien precisamente todos, los átomos, moléculas, bacterias, virus, van a tener una importancia en esta escenografía. Y él los va a ubicar en el pensamiento. Lo que los otros hacen en las ciencias duras, él los va a ubicar en el pensamiento. Y con esto, precisamente, hace lo que él llama el tercer instruido. En su libro, en donde él trata de hacer este acercamiento, esta intimidad entre las ciencias naturales y las humanas. Entre las ciencias duras y las ciencias suaves. Para decir, como lo hizo Epicuro en su momento, que aquello que se aplicaba al mundo físico, también se aplica al alma. El cambio de dirección arroja el pensamiento a un riesgo mayor. Deforme, monstruoso a los ojos de los paroquianos, el extraño recién nacido, así formado o deformado, puede morir, sin duda, o ser eliminado. Darwin lo predijo. O a menudo no ser listo. Pero denso de porvenir, también puede ser portador de mil promesas y no volverse activo y visible hasta mucho tiempo después del alba del acontecimiento y el olvido de su autor. He aquí por qué, rechazado a veces y a menudo desconocido, surge discretamente o como un ladrón en la noche. Y está hablando, precisamente, del libro de Epicuro. El libro de Epicuro, de la propuesta de Epicuro plasmado en el libro de Lucrezio. Bien. Las interferencias. Aquí vamos a hablar un poco de sus figuras. Bajo el título de la interferencia, dice, el segundo Hermes describía en las ciencias la importancia y la fecundidad de la interdisciplinaridad. Este otro tipo de síntesis, a partir de una disparidad previa, suma, a veces inventiva. Un artículo sobre el tejer a la manera de Penélope y luego el tercero instruido afinaron esta intuición. La configuración de las técnicas y de la sociedad en redes permitió después plantear y tratar los problemas que ya se plantean casi siempre transversalmente a las particiones de toda clase y desafían a los antiguos análisis. Esto es que Michel Serres también va a ser pionero en esto que llamamos interdisciplinaridad de un modo contundente. Es decir, él ya estaba haciendo interdisciplinaridad cuando nadie la estaba haciendo en los 60. Y a nosotros apenas siempre estamos comenzando a hacer. Los que la hacen, los que le intentan hacer. Yo no sé ni física ni matemática, si yo creo que la quisiera hacer no podría, pero estamos los que le intentan hacer apenas están comenzando. Cuando él ya en los 60 ya lo estaba haciendo. Bien, entonces, él se pregunta, en la página 84, invención bajo X, cuerpo y alma. Fíjense cómo se le escribe. Nacido zurdo de pieza a cabeza en una época en que esto equivalía a torpeza, aprendí a escribir, a decir, a pensar con la mano derecha. Nunca me quejé, porque esta conversión ofrece a quien la consigue una oportunidad de ambidexteridad. Como se sabe, entre los deportistas de alto nivel abundan los zurdos, a quienes la vida cotidiana obliga a adaptarse a un mundo dominado por los diestros, a un mundo cuyo espacio, cuya lengua se construyen de su lado. El oriente, lo derecho, la rectitud, en efecto, están a la derecha. Felizmente para mí, los ejercicios gimnásticos o técnicos se desarrollaban a partir del linato, mientras que las prácticas intelectuales emanaban de lo adquirido. Contrariamente al lenguaje más extendido, nunca he dicho zurdo contrariado, sino completado, al menos cruzado, sobreadaptado. Con la edad y también con la fatiga, este crecimiento, del que sin embargo me beneficie mucho, pesa finalmente como una cruz. El hombro escriba, ya no puede más. Como lacerado, la pierna de apoyo se hunde, minada por un ABC que fulminó el mismo lado, adornado luego con una prótesis. Con el sufrimiento se borra la diagonal principal, motivó mi orgullo eficaz, permanece la secundaria, muy debilitada por la inactividad vital, cuya banda casi ausente atraviesa el tronco desde el tobillo derecho hasta el hombro izquierdo. ¿Quién soy yo? Esta X, este entrecruzamiento, esta cruz de San Andrés, esta crucifixión, una X, esta incógnita. Trato de descifrar. Una pregunta entonces, ¿qué relación tiene esta X del entrecruzamiento corporal con los cruces respectivos de la exactitud, del examen, del ejercicio inteligente? Una simple serie de respuestas. Y precisamente frente a este carácter excepcional de su cuerpo, en forma de X, él da una respuesta. Al mundo. Y su respuesta, van a ser esta serie de figuras. El hermafrodita cruza en ella o en él los sexos macho y hembra, cuerpo completado. El tercero instruido simetriza la simetría de las ciencias duras y de las humanidades. Su cabeza entera practica la interferencia. Más tarde le di dos cabezas al buen practicante de la medicina. Bicébalo atento al mismo tiempo a su ciencia y al paciente. Como todo mensajero, Hermes conecta en su vuelo angélico a emisor y receptor, manteniendo en su mano el caduceo, aquel bastón en el que se enrollan dos reptiles entrecruzados. El de los médicos precisamente evoca, dicen, el equilibrio dinámico de dos fuerzas opuestas llamadas psicosomáticas. Y el mal propio conjuga lo sucio con lo sano. He aquí, en suma, una galería de cuerpos mezclados. Además, estas falsas simetrías valorizan más bien una diagonal principal y la hacen pasar por encima de la otra secundaria. Ciertos hermafroditas se inclinan del lado hembra. Tal humanista se inclina hacia las ciencias duras o a la inversa, hacia las letras y las artes. El ángel se inclina ante los salvados o caídos, se precipita al infierno. Ciertos parásitos acaban siendo simbiontes de su anfitrión. En vez de matarlo, garantizan su vida. Bien. Bueno, este es un libro para leerlo con fiesto. Está en todas las librerías. Este sí es un libro que se los recomiendo mucho que lo adquieran. Porque es un libro que nos habla. Cerrés habla en primera persona, habla de sí, da detalles de su vida. Y está en todas las librerías aquí en México, en todas. Landí, sótano, tono de cultura. Bien. Ahora voy a pasar al libro de variaciones sobre el cuerpo. Y bueno, vamos a comenzar con algo que yo creo que a todos nos va a inspirar muchísimo. Aún más. ¿Ya se sienten inspirados? ¿Muchos? Sí, ¿verdad? Ya estamos tan contentos. ¿No son risotas? Bueno, yo sé que sí. A mí, a mí todo esto me emociona muchísimo. Este, él comienza con algo hermoso. Espinosa dice, no sabemos lo que puede un cuerpo. Y se resanuncia. Nuestros cuerpos pueden casi todo. Nuestros cuerpos pueden casi todo. Esa es la respuesta. Cuando Espinosa dice que ya era mucho, no sabemos lo que puede un cuerpo, o sea, la potencia de un cuerpo, se resanuncia, nuestros cuerpos pueden casi todo. Pero cuando él está diciendo, nuestros cuerpos pueden casi todo, está diciendo, nuestras almas pueden casi todo, nuestro corazón puede casi todo, nuestra mente puede casi todo. Porque el cuerpo va, va, no está separado. No es una entidad separada. Va a estar tejida, plegada. Es decir, es uno, está constituida por todos estos pliegues, de esta suma, de esta mona, la que somos cada uno de nosotros. Visto así, entonces, el cuerpo va a ser un cuerpo complejo. No es solamente este cuerpo físico. Y entonces, ahí podemos nosotros notar la riqueza del concepto cuerpo en serrés. Dice, de la molécula de Lucrecio al pliegue de Lemnis, de la poesía a la metafísica, y de esta a las ciencias de la vida, se reconoce que el cuerpo no es más que tejido lleno por la función de plegado. Esto es, nuestro cuerpo forma parte de todos estos pliegues. Nosotros estamos, si recuerdan con Lemnis, estamos inmersos en pliegues también. Entre las fábulas y las aproximaciones filosóficas, el cuerpo es el lugar vacante y provocante de problemas y preguntas. Él tiene un pasaje en este libro que dice, en el atardecer de mi vida, canto esta razón para la instrucción de mis sucesores. Le preguntan a él, hace reza, entonces, ¿qué va a hacer usted a la alta montaña, a su edad? Y él contesta, a preparar mi escritura, estudien, aprendan. Por cierto, siempre quedará algo, pero por sobre todas las cosas, entrenen en el cuerpo y confíen en él, porque él se acuerda de todo, sin molestias ni estorbos. Solo nuestra carne divina nos distingue de las máquinas. La inteligencia humana se distingue de lo artificial por el cuerpo, solamente por el cuerpo. Porque a él, pues siempre le han dicho, o sea, ¿pero usted por qué sigue haciendo todo eso si ya está alguien anciano? Si ya está viejito, ¿por qué? Es decir, en nuestra sociedad gerontofóbica, y fobias de todo, porque si eres niño, también hay gente que tiene fobia en los niños, si a los viejos también, a él todo el tiempo lo están también diciendo, que por qué sigue haciendo cosas. Pero él dice, diré que los cuerpos pueden casi todo, con insistencia he sostenido que conocen ese poder aquellos optimistas que luchan frente a la adversidad. Es verdad que ciertos límites no pueden ser franqueados. El entrenamiento intensivo y las performances extraordinarias desgastan y pueden matar. A las filosofías de la franqueza, hay que recordarles que donde algunos animales no resisten al cruzar, pero en la día bajo vientos helados, el hombre lo hace y se transforma. El desarrollo del viviente humano ha tenido que ver con la sobreadaptación a cambios climáticos extremos y a transformaciones abruptas del paisaje. La ley de la experiencia muestra que exponerse fortifica y que protegerse en exceso debilita. Las formas del dolor y los modos de padecer abren del cuerpo a la existencia y a los aprendizajes más inesperados. Podríamos seguir con variaciones del cuerpo, pero este se los di. También este está en el fondo de cultura económica. Estos dos libros los van a encontrar en todos lados a precios accesibles, súper accesibles, y los tienen que tener. Hasta para regalarlo, si quieren los irse así. Yo fui a un curso de libro. Luego, vamos a ver este libro. Ustedes chequen en Amazon este libro. El precio más bajo ronda los 7 mil 500 pesos. ¿Está bañado en oro o qué? Sí, así es. Este libro, para que vean cómo se cotiza. Así que lo que tiene ahí en sus copias es algo muy valioso. Y yo tengo adiós. Y este, efectivamente, por este pequeño libro, yo conocí a Michelle Serras. Fue obra del azar completamente. Porque valía 7 mil 500. Yo lo compré cuando no venía ese, todavía estaba en librerías. En una librería, sí. Por azar. La obra de la serendípida. Lo vi, seguramente me llamó la atención por el título, el color. Y lo empecé a ojear y dije, ¿qué? 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 Y bueno, desde entonces ha sido mi obra de cabecera. Mi libro de cabecera. Y de ahí ya fui revisando toda la obra de Serras. Así que, valoremos en todo lo que vale esta obra. Que el mercado lo valora. El mercado sí lo valora. Hasta nosotros no. Entonces. Él comienza este libro, dice, por eso es que se los pasé completo este libro. Gracias. ¿No soy buena onda? No, sí. O sea, podríamos serlo. ¿Qué me obliga a pasar un poco de libro? Ah, qué gracia. De los demás que ustedes los pueden comprar completo, pues se los da una parte. Pero este libro, se los di, igual que el de Piri Reis, son mis dos regalos. Mis dos grandes regalos, lo que les puedo regalar más dobles. Yo tengo atlas en PDF. Si quieres. Pero jamás va a ser como algo físico. Es cierto. Es el que nos pasaron. Sí, pasa. Es. No sé si. Sí. ¿Qué pasa? Vamos a grabarlo. Pero precisamente esa es la respuesta de Pulgarcita, ¿no? De una Pulgarcita. Yo no tengo un par de... Bueno, es que hace como dos años que son los 500 y ya era difícil de encontrar. Y no hay un audiolibro. No creo. Tú lo tienes que hacer. Ajá. Es mi tarea. Comienza diciendo de este libro, colección de mapas útiles para localizar nuestros movimientos. Un atlas nos ayuda a responder a estas cuestiones del lugar. Fíjense, qué interesante, qué inspirador y prometedor. Si nos hemos perdido, nos encontramos gracias a él. Entonces, la propuesta, la obra de Michel Serres es un atlas. Es como una cartografía de sentido. Si nos hemos perdido, nos encontramos gracias a él. Recuerden que él, igual que Piri Reis, es un navegante. ¿Y qué decía Piri Reis? He hecho todos estos mapas para que los que vienen detrás de mí no padezcan lo que yo he padecido. No sufran lo que yo he sufrido. Siguiendo este mismo camino, Michel Serres también nos crea un atlas, un mapa. Un mapa lleno de figuras, lleno de conceptos. Y si hace este tipo de preguntas, nos hacemos también nosotros. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Con quién? ¿Cómo ganarnos la vida? ¿A dónde emigrar? ¿Qué saber? ¿Qué aprender? ¿Qué enseñar? ¿Qué hacer? ¿Cómo comportarse? Lo repito. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Con quién? ¿Cómo ganarnos la vida? ¿A dónde emigrar? ¿Qué saber? ¿Qué aprender? ¿Qué enseñar? ¿Qué hacer? ¿Cómo comportarse? Todo esto en un contexto de cambio, de transformación, del nuevo mundo. En suma, ¿cómo encontrar puntos de referencia en el mundo global que se está alzando y parece sustituir al antiguo, bien clasificado en espacios diversos? ¿Qué? El propio espacio cambia y exige otros mapamundis. Esa palabra mapamundis, me encanta. Es una serie de preguntas muy bellas que nos pueden guiar en nuestro ensayo. ¿Sí? Les voy a decir las páginas por si ustedes las quieren retomar en nuestro ensayo y tratar de darles una respuesta. Podría ser una vía, una especie de guía para su ensayo. ¿Cómo prolongar hacia la lejanía los caminos de nuestros viajes? ¿Cómo cartografiar esos mares desconocidos que alejan y acercan las tierras habitadas y cuya representación no figura en mapalumnia? En la página 30 estoy. ¿Quiénes somos cuando pasamos por este intercambiador o este nudo de carreteras? Intercambiadores vivos, ramilletes de sentidos. Como ángeles portadores de mensajes deberíamos vestirnos todos con kimonos blancos, con función universal de los distintos colores. Intercambiadores vivos, ramilletes de sentidos. entrevistas ha dicho que a él toda su vida lo ha inspirado Francisco de Asís, San Francisco de Asís. Dice, la pobreza, la indigencia, la miseria, en fin, como la duda, progresivamente lo eliminan todo. ¿Qué queda cuando se ha perdido todo? Este hábitat minúsculo, la propiedad ineliminable del cínico es la caseta de su perro, su hábitat, su haber y su nombre, bóveda de tonel que le protege con su pliegue. No la pierde ninguna leyenda por consiguiente y por su invariabilidad forma parte de la definición del hombre. Precisamente este Diógenes es el que tú me decías, Elías, que no es Diógenes Naercio el que escribió la de las vidas célebres de los filósofos. Este Diógenes es quien habitaba en un tonel. La filosofía de la pobreza dice la verdad. La mística de la pobreza, un milenio después, sigue repitiendo el mismo mensaje. Consagrado a la mendicidad, San Francisco de Asís se desviste y corre descalzo por la divina campiña de Coría, donde convertido en trovador canta el sol y la lluvia y habla a los pájaros o al lobo. Su vida, la lógica y la experiencia mística agastran, cercenan lo inesencial. Cuando lo haya dejado todo, ¿qué le quedará al pobre de Asís? La porciúncula, un hábitat minúsculo. La porción más pequeña, un atributo casi nulo, la atribución más irrisoria, caseta imposible de eliminar, residual y única propiedad. ¿Qué le pertenece al errante de los evangelios? Como Diógenes, hijo de Dios y miserable antes de Francisco, nacido en un establo abierto a los vientos y al frío, especie de tonel o de porciúncula, Jesucristo recorre los caminos sin casa ni piedra en la que descansar la cabeza. Ningún texto habla de su hábitat. Predica que hay que perderlo todo si queremos salvarlo todo. Nadie podrá encontrarle una propiedad. Ahora bien, durante su agonía, al pie del madero de la cruz, los soldados que lo verán juegan a los dados para apropiarse de su túnica sin costuras. Podemos adivinar que durante las noches frescas en las alturas de Galilea o tras el sermón de la montaña, se envolvió en ella como en un tonel. Toda esta parte está diciendo que todos tenemos, aunque sea mínimamente una propiedad. En el caso de Jesús, una túnica. De Diógenes, un tonel. Es decir, se tiene lo mínimo y esta palabra propiedad deriva de la prioridad. Actualmente la propiedad, nuestra propiedad, dice en este mismo texto, es la información. Aún los que presuntamente no tenemos nada, la información es una propiedad. Y por eso es la hora, es la era y la hora, suave o dulce. Duz. Duz. Él escribe Duz. Y la traducción de Duz es dulce. Es dulce. Sí o no, chiaro. No es suave. Entonces, aunque en el texto de la autobiografía lo traduzca como suave, el sentido que él está dando a la información, a esta era de la comunicación, es Duz, dulce. Pero no hay suave, no hay la palabra suave. O sea, no hay una palabra francesa que diga, la palabra francesa que dice dulce es igual. Sí. Y esto es importante porque él quiere hacer esta distinción entre el hardware, que precisamente es esta información enciclopédica, regular, de todo lo que se ubica a la derecha, como lo dice él, frente al software. Entonces, la idea de software, él lo lleva incluso a una derivación más bella. No solamente es software, sino es Duz, podríamos decirlo. Duz, o sea, no solamente es la suavidad, sino también esto puede, tiene potencia. A partir de todo esto que hemos visto, de toda esta potencia de la debilidad, de toda esta potencia de la miseria, de toda esta potencia de la indigencia, de la excepcionalidad del cuerpo, tiene una potencia de la dulzura. Entonces, no solo lo suave, es la insolente debilidad que triunfa. O el triunfo insolente de la debilidad. En la página 63, él dice que no tenemos por qué tener nosotros miedo, temor a salir a la miseria, a marcharnos, a partir. Lo dice así. ¿Qué demonios? Solo se muere de existir, de marchar, de partir, de hurtarse sin cesar al equilibrio, de pasar de mala manera, en una especie de doblete popular. Ocla traduce la existencia latina culta y la expresa sin verbo con un adverbio. Lo estable se desequilibra, lo plantado se expone, lo errante o lo que pasa a duras penas. Los marinos normandos del ayer y los hombres de nuestro mundo actualmente, viven desde hace mucho, esto quisiera remarcarlo en la página 63, viven desde hace mucho las luchas a muerte del Etra Klaa, estar ahí, y del Soh Klaa, fuera de ahí. Batalla de almas que modela entre lágrimas su alma mestiza, abigarrada, constelada, formada de espíritus del aquí y del allá. Y aquí quisiera hacer una referencia muy importante a una comunidad en el norte de Etiopía que se llama los Afar. Afar. Es una de las comunidades más antiguas de la humanidad. Ellos viven en el desierto casi sin agua, sin comida, y tienen un sentido estético muy elevado. Y cuando ellos les preguntan por qué permanecen en el desierto, su respuesta es la siguiente, porque llevamos el árbol de la dignidad sobre nuestros ojos. Efectivamente, entonces, esta batalla de almas que modela entre lágrimas su alma mestiza, es una batalla de almas. La humanidad ha labrado una batalla del alma para llegar hasta aquí. No es cosa menor. O sea, todo el recorrido que hace Michelle Serrés, desde la biología, la antropología, física, natural, tiene por fin decir que hemos llegado hasta aquí por dar la batalla. O sea, que bien, que estaba todo en contra de que llegáramos hasta aquí. Y hemos llegado. Es que no se dan cuenta, no se dan cuenta que hemos llegado hasta acá. ¿Qué significa habitar? En esta misma página, 63. ¿Cómo detener la vida errante? Inmovilizar lo móvil o plantar los puestos. ¿Qué significa rondar? ¿Cómo escribir o pensarse en sustantivo, estable, ni verbo? Todo acaba en la danza de las llamas, la casa explota en una hoguera horrible y magnífica. Entonces, dice, sigámoslo pues. Y aquí, de nuevo, que hará. El foranus latino, el extranjero, engendró en francés, harouche, harouche, huraño, feroz. Y a continuación, foré, bosque, situado fuera del cercado y del foro, de la casa, del jardín y de la ciudad. El que vive en el bosque vive errante, fuera o en el exterior, por excelencia. Forén, foráneo, forclos, excluido, fucboyé, descarriado, fucbú, extenuado, forban, forajido. Es decir, un balance nada tranquilizador. Es la angustia que se anuncia. El marino que atraca llama Rey Forén al Golfo Abierto a alta mar. En el foro se reúne el Tribunal Civil y Político, mientras que en la casa se deciden los asuntos familiares. La topología es la base de la topografía de los mapas y planos. Leibniz llama antitipia a la resistencia invencible o relativamente elástica de los sólidos. Y este término significaba además la propiedad que nos permite escribir sobre ellos, estables, fijos, es decir, susceptibles de ser inscritos. ¿Por qué hay esta unión entre la topología y los fluidos? Que esta topografía en este mundo cambiante se va a transformar en una cartografía, en una antitipia, en donde precisamente todos estos, este carácter del extranjero, del foráneo, del excluido, ese va a ser el campo donde va a navegar. En la página 196 dice, y este acta trata de cartografiar un nuevo mundo sin fronteras, estas fronteras mismas que el tiempo presente respeta tanto que deben haber perdido mucha desimportancia. Dice, el saber y la información rompen con este principio invencible que domina la circulación y la propiedad de los bienes. Enseñad a placer a las muchedumbres, las multitudes, conservaréis al mismo tiempo lo que dais, podréis incluso acrecentarlo en vosotros y para vosotros. Aquí, dar y guardar al mismo tiempo es posible y válido. Así pues, el principio de contradicción se aplica. ¿Se acuerdan del principio de contradicción de Lenis? ¿En qué consistía? En que A es A. A la pregunta, ¿dónde está a la localización y al lugar donde define fronteras, límites, inclusiones y exclusiones establecidas al mismo tiempo que él? ¿Cómo cartografiar entonces el hábitat y las relaciones de los que están afuera? Es el problema de la ciudad y del mundo por el que pasan los mensajeros, por el que circulan los conjuntos de mensajes, por mil mensajerías. A la pregunta, ¿qué hacer? A la definición precisa y delimitada de los objetos del trabajo y de las técnicas que establecen las tecnologías desde el momento en que abren espacios e instituciones virtuales. A la pregunta, ¿qué tenemos? La respuesta es, los bienes del intercambio de la economía a la apropiación cuyo balance se invierte y no se decide desde el momento en que se intercambia saber, propiedad universal y superabundante de todos. Esto es, la propiedad es este saber, superabundante, en constante intercambio. El racismo consiste en definir, considerar o tratar a alguien como si su persona se agotase en una de sus características. Elegido o perseguida, eres negro o varón o católico o pelirrojo, el racismo se define simplemente como esta confusión entre el principio de pertenencia o de inclusión y el de identidad. Frente a esto, frente al racismo o a esta identidad catalogada, él dice, esta pobreza lógica rosa la miseria, pues en realidad nuestra identidad auténtica se detalla y sin duda se pierde en una descripción de la infinita virtualidad de estas categorías, que cambian sin cesar con el tiempo real de la existencia. Ayer entró en un club ciclista por sus talentos de escalador, mañana se sumará a tal partido político por sus opiniones y esta mañana, vencedor de tal prueba, pasa a formar parte por concurso de un grupo de expertos. ¿Quiénes somos entonces? Vean la respuesta a Keldar. ¿Quiénes somos? ¿La quieren saber? La página 200 dice, la intersección fluctuante en función de la duración de esta variedad numerosa y muy singular de géneros diferentes. No dejamos de coser y tejer nuestra propia capa de arlequina, tan matizada o abigarrada como nuestro mapa genético. No procede, pues, defender con uñas y dientes una de nuestras pertenencias, sino multiplicarlas, por el contrario, para enriquecer la flexibilidad. Hagamos restallar aliento o danzar como una llama la oreflama del mapa documento directivo. y luego nos habla, nos dice, entra en ti mismo, ¿qué te queda viajero por el mundo y por el género humano, portador de experiencias improbables y múltiples cuya vecindad solo te pertenece a ti, envejecido y olvidadizo por añadidura, perdiendo la cultura y la ciencia como los árboles, sus hojas en invierno, de aquel apuesto bachiller de antaño, de aquel mis sueños de ver desconocimientos, y ahora estás tan más y tan menos, tan mejor y tan peor, tan diferente. Recuerda lo que sentías en aquellos primeros años, ya más abigarrado de lo que hacía pensar la blancura simplona un verbe de tus diplomas y de tu faz y si reuniéramos en un circuito este perfil móvil y flotante, se acercaría a la identidad en lugar de fijarnos en algunas características. Y luego hace una especie de conclusión, una determinación importante. se pregunta, ¿todo el mal viene del mundo? ¿todo el mal del mundo viene de la pertenencia? Y él dice, sí, todo el mal del mundo viene de la comparación y de la gloria y noble que da la entrada en un colectivo noble por encima del común de los mortales. Esto es el pertenecer, esta ambición de pertenecer a grupos exclusivos, a la élite, a ser reconocidos por pertenencias ya sea de linaje, de apellido, de materia, de cosas, de excepcionalidad física porque eres más fuerte, más bello, etc. La jerarquía preserva lo que queda en nosotros de animales, tontos, podemos soñar con borrar esta bestialidad en el sentido etimológico de la palabra en toda formación para una ingeniosidad. Una felicidad positiva ¿de dónde? ¿Quieres saber de dónde? ¿Sí quieres saber? Tendría de acumular en sí y para sí múltiples capacidades de aprender, de conocer, de especializarse, de comunicar incluso qué sueño sin tener que pasar por la pasión de la envidia o de la competencia y dientes, sin exclusión y condena al hambre de los perdedores, sin escaleras hacia el parnazo, sin establecer jerarquías, una cartografía instantánea, compleja, variada, una película continua de nuestras aptitudes variables, no se parecerían con seguridad a ninguna otra, ya que seguirían o describirían un perfil evolutivo de nuestra identidad singular o individual desde el punto de vista pedagógico, únicamente y sin pretender agotarlo, pero sobre todo establecerían una diferencia clara con los colectivos correspondientes a cada nivel de habilidad cuyo poder contribuirían a borrarlo. Un microchip de este tipo fácil de realizar prepararía el error lógico y la injusticia de que hablamos y además muchas desgracias humanas. ¿Quién nos impide crearlo? No sólo para las personas sino también para cualquier grupo asociado. Y con esto voy a terminar antes de irnos a nuestro descanso. No importa quién seas clasificado, aparcado, estrujado por niveles, con un alma mater alimentada con un resentimiento ácido o un desprecio acerado hacia categorías que crees más altas o más bajas, sal ya de la presión para convertir este estandarte flotando al viento en tu capa de arlequín, abigarrada, atigrada, tornasolada, moteada, salpicada, mezclada, variada, variable, tan plizada como la piel y tan móvil como el rostro, sonrisas, guiños y llantos. ¿Quién podría jerarquizar unos retratos? Momento solemne en el que no reductora y tributaria de la complejidad aparece una nueva igualdad. Vamos a un descanso y regresamos en diez minutos exactos, son las doce y diez, regresamos a las doce y veinte. Coge buena parte de todo lo que hemos estado revisando y precisamente como este paso de lo duro a lo blando y él dice algo muy interesante, ¿cómo pudo producirse este cambio humano decisivo? Damos siempre el mismo nombre a algunas eras de la historia, revolución industrial reciente, edades de bronce y de hierro, piedra pulida o tallada, más o menos ciegos y sordos, concedemos menos atención a los signos blandos que a esas máquinas tangibles, duras y prácticas. Sin embargo, y este es el primer gran paso de esta edad dura a la suave o a la dulce, es la invención de la escritura y la otra más tardía de la imprenta conmocionaron a las culturas y a los colectivos más que las herramientas. Lo duro muestra su eficacia sobre las cosas del mundo, lo blando muestra la suya sobre las instituciones de los hombres. Entonces, en este lugar de lo dulce es donde va a hablar de Pulgarcita, inspirado en su nieta y que siempre la veía precisamente utilizando su celular con los pulgares, comunicándose rápidamente y para él este va a ser un saber, va a ser la propiedad de toda la generación de Pulgarcita actual y lo va a llamar espacio de circulación, oralidad difusa, movimientos libres, fin de las clases clasificadas, distribuciones disparatadas, innovación creativa y la invención, rápidez de la luz, novedad de los sujetos tanto como de los objetos, búsqueda de otra razón. La difusión del saber ya no puede tener lugar en ninguno de los campos del mundo, ordenados, formateados página por página, racionales a la manera antigua, imitando los campos del ejército romano. Ese es el espacio de pensamiento donde vive el cuerpo y alma desde esta mañana la juventud de Pulgarcita. Entonces, Pulgarcita, cuando me pregunta, cuando me responde que precisamente tiene el atlas en PDF, cuando yo le digo este saber físico pues está tanto eso, yo tengo ya el saber esto y no está nada, ¿no? Entonces, es el mejor ejemplo de este cambio. Este es este. Y habla también, dice, Pulgarcita increpa a sus padres, ustedes me reprochan mi egoísmo, pero ¿quién me lo muestra? Mi individualismo, pero ¿quién me lo enseñó? ¿Acaso ustedes supieron armar equipo? Incapaces de vivir en parejas y divorcio. ¿Saben acaso hacer nacer y durar un partido político? Vean en qué estado se debilita, constituir un gobierno en el que cada uno sea solidario durante mucho tiempo, jugar a un deporte colectivo, pero sí, para gozar del espectáculo, ustedes van a buscar a los actores a esos países lejanos en los que todavía se sabe actuar y vivir en grupo. todo este turismo que le llaman ahora que se va a África, que se va a las Amazonas, ¿no?, para conocer a estas comunidades. a los ticunas, a los ticunas, a los ticunas y demás, que son grupos, comunidades que saben vivir en grupo. agonizan las viejas pertenencias, fraternidades de armas, parroquias, patrias, sindicatos, familias en recomposición, quedan los grupos de presión, vergonzosos obstáculos de la democracia. Ustedes se bulan de las redes sociales, dice Pulvercita, y de nuestro nuevo uso de la palabra amigo. ¿Alguna vez lograron reunir grupos tan considerables que sus números se acercan de los humanos? ¿No es prudente acercarse a los otros de manera virtual para herirlos menos en primer lugar? Ustedes deben de temer, sin embargo, que a partir de estas tentativas aparezcan nuevas formas políticas que barran a las precedentes obsoletas. Obsoletas, en efecto, y tan virtuales como las mías, siguen diciendo Pulvercita, de repente animada, ejército, nación, iglesia, pueblo, clase, proletariado, familia, mercado. Esas son las fracciones que vuelan por encima de las cabezas como fetiches de cartón. Esas pertenencias sanguinarias exigían que cada uno hiciera el sacrificio de su vida. Mártires, supliciados, mujeres lapidadas, herejes quemados vivos, presuntas brujas inmoladas en hogueras, hasta aquí en cuanto a las iglesias y el derecho, soldados desconocidos alineados y a miles en los cementerios militares sobre los cuales a veces inclinan confundidos algunos dignatarios. En la sociedad del espectáculo de ustedes, ese pulvercita, incluso la asistencia, solo crece con el número de cadáveres exilidos, sus relatos con los crímenes relatados, puesto que para ustedes una buena noticia no es una noticia. Desde hace unos 100 años contamos estos muertos de todo tipo de asientos de millones. bien, y aquí precisamente acerca, hablando de los crímenes, de los cadáveres, es que me interesa mucho que aterricemos todo lo que hemos visto la teoría de Picuro vertida en poética en Lucrecio, Leibniz y Serres, en un concepto que Michel Serres va solamente a mencionar en tres ocasiones, en tres textos, que es el Hermes 1, que se llama La Comunicación, el Hermes 4, La Distribución y en el Nacimiento de la Física en el texto de Lucrecio. Y vamos, les propongo que utilicemos este concepto de la la que el propio Michel Serres no ha explotado, pero que para mí ha sido un hallazgo y que por eso es que nombré a mi texto Ultraestructura transformante en una gramática de la hospitalidad y que la enfoco al tema de la movilidad internacional y a mí me gustaría utilizar este concepto de infraestructura precisamente enfocado a lo que nos está sucediendo actualmente en México y solamente como para pensarlo y que digamos que sirva de ejemplo o modelo para sus propias investigaciones o intereses. Tenemos el caso de Ayotzinapa y en estos últimos días el caso de los tres estudiantes asesinados en Guadalajara. Su forma de desaparición, que es una forma extrema, nos ubica en lo que Guillermo del Toro, director de la forma del agua, que precisamente habla de la forma del agua, ha dicho que este evento nos deja sin palabras. No tenemos palabras para describirlo. Es importante y por qué recupero esta frase de Guillermo del Toro. ¿Por qué alguien que corrió el riesgo de hacer una película para hablar de la forma del agua? Esto es de lo inasible, de los flujos, de las turbulencias, de todo lo que venimos hablando, la forma del agua habla de eso. Y de la aceptación también de alguien extraño, monstruoso, de una equis, de un zurdo cojo. Cuando él se queda sin palabras para nombrar el terror de cómo se trata a los cuerpos, de cómo puede tratarse a un cuerpo, es cuando se muestra el límite del sentido. Y lo que hemos visto con todas estas teorías es darle nombres, conceptos a esta multiplicidad que constituye la realidad. Cuando nosotros hablamos, entonces el lenguaje es una estructura, nos permite crear códigos, símbolos por el que todos nos entendemos. Es una forma estructural. Pero cuando nos quedamos sin palabras, eso quiere decir que esa estructura ha llegado a sus límites, muestra sus límites, su potencia, su posibilidad. Y como vimos con Leibniz, el mejor de los mundos posibles es aquel que tiene mayor continuidad. ¿Continuidad de qué? De sentido. Cuando nosotros ya no podemos dar sentido al mundo, dejamos de estar en el lugar del mundo posible, es decir, se acaba esta continuidad. Ya estamos tocando las fronteras. De lo que podemos explicar, de lo que podemos dar cuenta. Es cuando decimos ya no entendemos. Ya no entendemos. Nos sobrepasa. Como el relato de Elías. Nos sobrepasa. Si la muerte siempre nos ha sobrepasado, la muerte tiene este carácter, el carácter inasible, por ejemplo. Pedro Páramo, la novela de Juan Rufo, habla y es el mejor modelo de ultraestructura. Juan Rufo fue capaz de descender o ascender o hacer una curva para poder hablar de este mundo de los muertos. No hay otra novela en el mundo como esta. Ninguna. Ahí entonces entramos a unas a formas en donde expresiones tales como terror o roja ya son completamente insuficientes. O sea, están en el límite, sí. Pero más allá de eso, ¿qué hay? Todos nos podemos horrorizar. Eso no lo negamos. Sin embargo, para el filósofo, no nos podemos, de acuerdo con todo lo que hemos visto con Epicuro, no nos podemos resignar o conformar en el horror, en el miedo o en el temor. Tenemos que pensar. Nuestra obligación es pensar. Pensar, pensar. porque somos los únicos que tenemos el tiempo y las cualidades y las condiciones para hacerlo. No podemos pensar que lo haga el empresario o el funcionario o el político. Ellos no lo van a hacer. Ellos van a repetir cosas. Los únicos que podemos pensar más allá de las fronteras que nos imponen los eventos somos los filósofos. y ahí es donde entramos a la ultraestructura. ¿Y qué dice de la ultraestructura? ¿Cómo es capaz de pensarla, de nombrarla? Michelle Cérez en Hermes 1 la comunicación dice es una teoría de las fronteras, un marginalismo, un método de la ultraestructura. Invierte la función del límite, convierte el exterior en interior. y se trata de un flujo emitido por las cosas consideradas de manera extrema, sumo de corpore, fórmula empleada ocho veces en cuarenta versos del poema de Lucrecio. la superficie es extremo, es una cara exterior. Acabo de llamarlo una ultraestructura. Es la única frase donde él habla de esto de ultraestructura. Entonces, ¿cómo pensar estos cuerpos que son nuestros cuerpos? porque los cuerpos de estos tres jóvenes de Guadalajara, desechos de esa manera, desgarrados de esa manera, es nuestro cuerpo social. Ahí estamos todos, no solo son ellos, somos todos. Y esto no es un eslogan político, es una realidad porque como lo hemos visto con Leibniz, todos formamos parte de estos pliegues. Los cuerpos desechos son nuestros, es una dimensión de nuestro propio cuerpo, es una dimensión de nuestra alma, es una dimensión de nuestra mente. No es, no, por eso es que lo sentimos tanto, por eso no, no son indiferentes. Y además porque esa muerte producida, producida así como si fuera una fábrica con un método, para destruir cuerpos, como en el holocausto de la segunda guerra mundial, nos lleva a considerar entonces que nosotros tenemos que encontrar estos principios subterráneos que están profundamente tachados, desplazados, alienados. Pero tanto bajo la tachadura como bajo el velo, se nos invita a reencontrar y restaurar el sentido. El sentido no es nunca principio ni origen, es producto, no está por descubrir, ni restaurar, ni reemplazar, está por producir. Esto es lo que nos permite el concepto de ultraestructura es poder navegar en esas aguas que ustedes quieren sucias, irrespirables. Pero lo tenemos que hacer como todas las personas que arreglan todas las cañerías de la ciudad. hay buzos que se meten a recoger toda la basura. O esas que son increíbles, son héroes. Sin ellos la ciudad se ahogaría, se inundaría. Bueno, nosotros tenemos como filósofos, como estudiosos del pensamiento en cualquiera de sus vertientes tenemos que navegar en este carácter fluido inasible subterráneo y está por hacerse. Esto es, si yo traigo este evento es porque me parece que ahí en este aterrizaje extremo es donde nosotros podemos tener como la perspectiva de lo que implica una teoría como esta. ¿Para qué nos sirve? Para pensar ese evento y no quedarnos en el horror. Sí, ya sé, mi emocionalidad me dice esos simulacros que vimos con Epicuro me dice que eso es terrible pero no me puedo quedar en el espanto, no me puedo quedar espantada porque precisamente la potencia de la vida de la que nos habla Leibniz y de la que nos habla Serres que la vida busca la vida y que no debemos asustarnos ante la muerte porque en los cuerpos muertos ya no hay vida. Y en la vida no hay muerte. Sin embargo, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bajo estos preceptos ¿qué es lo que nos sucedió a nuestro cuerpo social? Y no porque a nuestro cuerpo social le haya pasado eso quiere decir que esté a punto de morir. Está vivo pero algo le pasó. Eso que le pasó lo tenemos que decir, está por decírselo. está por producirse ese sentido. Y esto no nos va a llevar es decir, no solamente es la búsqueda de consuelo que sí la buscamos porque pensar es consuelo es inventar es crear mejores formas de vida. Claro que buscamos el consuelo en eso. Pero más que nada es para seguir construyendo un sentido esto es ¿cómo vamos a poder seguir llenando ese plano de continuidad del que hablaba Lenis? Ese mejor de los mundos posibles.